Bueno, me parece muy bien que del dicho al hecho haya un trecho, como decimos siempre, pero que tome medidas, y no hablo de intervencionismo, este que les encanta, ¿no? Los ciudadanos estamos hartos de la corrupción y de ver que el Congreso de los Diputados se parece más amplio a todo el programa de monos y cristianos, aquel que presentaba Jordi González en el 2000, no sé si lo recordáis, que, oye, muy guay era, pero no es una cámara de representación de un pueblo esto. La vivienda tiene un claro problema de oferta, lo que se tiene que actuar es en otros ámbitos, ¿no? El día que pasa, el día que se tarda más en solucionar este problema. ¿Qué esperamos? Hace nueve meses que se aprobó la ley y sigue medio en el limbo, ¿no? Este tema, yo creo que se pierde el tiempo en el manual del intervencionista, que siempre mantengo aquí, ¿no, Alma? Y en regular y en tomar medidas basadas en el odio a la propiedad privada y a la riqueza, que no en el libre mercado, que creo que es lo que necesita un poquito España. Dicho todo lo cual, te diría básicamente que, bueno, que ahí lo tenéis, el manual del intervencionista, como comentabas, los efectos los tenemos ahí, aplicarlo cuando sabes que no sirve de nada es absurdo y no le puedes poner puertas al campo, por lo tanto el capital privado es más astuto que el intervencionismo, cuando regulas esto es lo que sucede, así que echa la ley y echa la trampa. Si pretendes aplicar una norma que restringe libertades, entonces lo que provocas es el efecto contrario. Y ahora sí, Miguel, te voy a dejar más tiempo a ti, porque antes te he interrumpido y lo lamento. Vamos a ver, yo soy absolutamente anti-intervencionista en los mercados que se supone que funcionan. ¿Cuál es el gran problema de este mercado que debería regirse por oferta y por demanda? Pues, efectivamente, que hemos subido en los últimos 15 años 2,6 millones de personas y se han construido poquísimas viviendas. Aparte que de la época anterior de la burbuja inmobiliaria se quedaron cientos de miles de viviendas sin acabar y se han ido acabando algunas, otras no, otras están en el esqueleto, etc. Es decir, yo calculo que aproximadamente hay falta un millón de viviendas en España más para intentar conseguir que sea un mercado eficiente. Nuestro presidente dijo antes de las elecciones, Ah, no, no, que os voy a hacer 200.000. Bueno, evidentemente no ha hecho nada, como es habitual en él. Entonces, estos temas electorales no tienen sentido, sobre todo porque un tema como es la vivienda necesita de un plan que debería estar pactado entre gobierno y oposición a medio y largo plazo. Es decir, esto es un plan a 8 años, a 10 años, en el cual se consiga que exista el suficiente volumen de viviendas de alquiler, no de propiedad, porque comprarse una propiedad que se va a comprar el que pueda, pero lo que sí es necesario es que la garantía constitucional se dé en el alquiler. Entonces, esos alquileres sociales tienen que funcionar y, por otro lado, si hay un millón más de viviendas, pues lógicamente ya el empuje que hay en la baja oferta respecto de la alta demanda se corregiría. Ponerle precios, ponerle límites no va a solucionar el problema porque tener una casa en propiedad supone muchísimos gastos. Tienes un IVI, una comunidad de vecinos, una serie de gastos que tienes que pagar, IRPF, etcétera, y para un casero es mucho dinero. Entonces, al final no le queda más remedio que limitar el alquiler. Un último detalle con eso a cabo. Yo vivo en un apartamento en la zona sur de Madrid, no es nada. Yo pagaba de IVI 245 euros hace 20 años, ahora pago 850. Es decir, si el gobierno multiplica, o las administraciones públicas multiplican por cuatro los impuestos, lógicamente eso también influye en el alquiler, igual que el IVI del 21% influye en el precio de la electricidad. Y eso no se ha corregido ni nadie dice que se vaya a corregir.